Soy el que más te ha querido Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor ¡Salud! Amor Eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!